Mientras la cifra mundial de contagios supera los 3 millones, el presidente Donald Trump asegura que los estadounidenses tienen hambre de volver a la normalidad y reactivar la economía tras el levantamiento parcial por ahora de las restricciones adoptadas para frenar la pandemia del nuevo coronavirus aquí en el país. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, actualmente Estados Unidos reporta más de 988 mil casos confirmados y por encima de 56 mil muertes registradas. Por otra parte, el mandatario anunció que el número de pruebas diagnósticas realizadas superó los 5,4 millones a nivel nacional en pocos días, por lo que así también basa su plan de reapertura económica en la primera fase. Uno de los estados que ha levantado las restricciones de forma más agresiva ha sido Georgia, mientras que Andrew Cuomo, quien es el gobernador de Nueva York, que ha sido el estado más afectado con la pandemia, dijo que podría levantar las medidas restrictivas en las áreas más al norte de la entidad a partir del 15 de mayo, siempre y cuando las condiciones a nivel de salud se lo permitan, como que por ejemplo el número de contagios y hospitalizaciones se haya estabilizado por al menos 14 días. También el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ha redactado una serie de pautas que podrían ayudar a volver a la normalidad de forma segura, entre las que se incluyen la eliminación de los coros en los servicios religiosos, el uso de menús desechables en los restaurantes y el cierre de las salas de espera y salas de descanso en las oficinas, entre otras medidas. Y mientras cada entidad evalúa cómo volver a la normalidad ante la fuerte presión económica, casi 50 tripulantes del destructor kit de la Armada de Estados Unidos dieron positivo a la COVID-19. Este es el segundo brote reportado del nuevo coronavirus a bordo de una nave de la Armada en el mar. El buque se dirigirá a puerto para ser sometido a una limpieza profunda y para que los marineros reciban el tratamiento adecuado. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaitero, de La Voz de América.